¡Start! La tecnología exclusiva de Cuenco Esférico de Moulinex garantiza un resultado tierno y jugoso con un único botón de control super intuitivo para un aparato fácil de usar. El bol esférico exclusivo de Moulinex ofrece una superficie de calentamiento más grande con una difusión y circulación de calor óptimas. Elige entre 10 programas de cocción automáticos más control manual y experimenta la diferencia con la TurboCuisine. Fácil de usar, diseñada para satisfacer todas tus necesidades de cocción que reemplaza al menos 7 aparatos de cocina. Super versátil, desayuno, almuerzo y cena fáciles desde el principio hasta el postre con 10 programas automáticos, olla a presión, olla de cocción lenta, salteado, vapor, horneado y mucho más. No necesitas monitorear ahorrando tiempo y energía con la máxima comodidad. Mantenimiento automático del calor de 24 horas que se activa al final del ciclo de cocción. Cuatro prácticos accesorios, una cesta de vapor, una taza medidora, una cuchara para el arroz y un cucharón. Además, es súper segura. Cuenta con 12 mecanismos de seguridad que incluyen un sistema seguro de liberación de presión sin contacto con el vapor y sin riesgo de quemaduras para una total tranquilidad. Gracias por ver el video.